¿Cómo les va? Sean bienvenidos a MrJonesLive.com, que es este espacio, que es una radio y una plataforma digital que está esperando que se acerquen programas y propuestas nuevas para arrancar la temporada 2018. ¿Qué te vas a encontrar? Un escenario a disposición para que tu banda favorita, si querés, toque en tu programa. Te vas a encontrar con un lugar que tiene 14 años de trayectoria y de prestigio en la industria musical. Vas a encontrarte contenidos propios que circulan todo el tiempo aquí en la radio. Y por otro lado, más allá de que tengamos algunos expertos la mirada sobre todo esto, hay un alto tráfico en las redes que seguramente va a hacer que tu programa se expanda muchísimo más. Si querés acercarte con tu idea, con tu concepto, con ese programa armado, escribí a info arroba MrJonesLive.com. Estamos por empezar una nueva temporada y nosotros te esperamos a vos.